El problema de todos los años en esta temporada de invierno para los vecinos y transportistas que circulan por esta vía de San Jerónimo y Los Olivos, es el peligro que puede generar el desprendimiento de la inmensa roca del Cerro San Judas. Los vecinos del lugar se encuentran muy preocupados debido a que en estos días que se han registrado fuertes lluvias han provocado el desprendimiento de pequeñas piedras, generando su sobra a los transeúntes y transportistas. Los pobladores exigen el desprendimiento. Las autoridades municipales y regionales solucionar este problema que mantiene en preocupación las familias de esta parte de Ciudad de Huaraz e Independencia. A este problema se suma también el incremento de las aguas de Río Santa, que ha generado el colapso del muro de contención que se ha construido en la parte oeste de Río. El desprendimiento del C brillo. Lo ha roto esa parte de... ¿Verdad? ¿No? Esta ya entrando más adentro, se manda a traer dichos pastidos, va a tomar la única vez. Cuando se rompe más ríos, esa pieza ocasionalmente nos va a ocasionar más... ¡Claro! Va a bajar y no va a pasar a tener su río.